Cardio en etapa de pérdida de grasa Tenemos que saber que el cardio es una herramienta que se tiene que utilizar sabiamente Y yo recomiendo usarla en la parte final de la etapa También tenemos que tener en cuenta la fatiga acumulada Mientras más tiempo estemos en déficit nos va a faltar energía Y nos encontramos más cansados, más cansados de lo habitual Y la mayoría de veces hacemos cardio corriendo o ejercicios aeróbicos Que requieren mucha energía Estos ejercicios con tanta intensidad nos generan mayor fatiga Así que lo mejor sería optar por caminar más tiempo Pero aguanta, no quiero decir que correr esté mal Pero esa fatiga que te genera puede suponer que abandones el proceso de definición o pérdida de grasa Mientras que caminando apenas genera fatiga Si dispones de tiempo en tu día a día te recomiendo que camines donde más te apetezca En vez de pasar tanto tiempo en una caminadora o una bici estática Así tu entrenamiento de fuerza y los resultados podrían ser mejores Recuerda que el exceso de fatiga puede perjudicar tu entrenamiento de fuerza Y lo que nos interesa en la etapa de pérdida de grasa es no perder músculo Y si necesitas ayuda para mejorar tu cuerpo a su mejor versión Asesoría personalizada Link en mi perfil